Hola, soy Miriam y vengo de la Delegación de Manos Unidas de Teruel y estamos en este primer campamento sostenible. Hoy hemos estado trabajando el decalgo, fruto de este campamento, y la verdad que ha sido muy interesante. Hemos sacado muchas conclusiones y puesto en común un montón de ideas que estos días están naciendo entre todos nosotros y entre las cuales se podrá consultar este decalgo en la página web de Manos Unidas y hay un montón de prácticas que todos podemos poner en común, yo la primera, porque hay un montón de cosas que no sabía y fruto de este campamento estoy aprendiendo un montón. Entonces, de las cosas que más me han gustado en este campamento, una de ellas ha sido encontrarme con tanta gente concienciada con el medioambiente y comprometida con lo que cuenta la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, ya que si no colaboramos todos juntos, pues yo creo que esto no puede salir adelante. Y también me están gustando mucho todas las iniciativas que estamos llevando a cabo, los talleres, que nos están enseñando un montón de cosas y de prácticas que hemos extraído en este decalogo y que esto nos tiene que quedar aquí. Tenemos que dar difusión, contárselo a todo el mundo, porque cuantos más seamos podremos conseguir un mundo mejor o intentar mejorar lo que estamos empeorando.